¡Presión y de gracia, Luis! ¡Oye, así es más especial! ¡No, pero ahorita! ¡Tú tal vez compras por todo! ¿Cómo quedámoslo? ¡Tienes cuatro! ¡Ve tú, que tienes que llevar! ¡Sí, necesito! ¡Necesito! ¡Ve tú! ¡Ve tú! ¡Ve tú! ¡No, sí! ¡Aquí apretar! ¡Ve tú, atrás! ¡Ve tú! ¡Ve tú! ¡No te quiemos! ¡No te quiemos! ¡No te quiemos! ¡A mí no me quiemos! ¡No, porque eso es muy bueno! ¿Qué digo, usted? ¡Qué piensas! ¡No, qué piensas! ¡Esto es verdad que lo dejo lo vale! ¡Esto es verdad que lo dejo lo vale! ¡No, no te voy a llevar! ¡No, no te vas a llevar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oye, este es uno! ¡Mira el juego! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ayúdame! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.